Cuando empiezas tu vida en Canadá, ¿cuánto duraste, güey, ahí en Canadá? Siete meses. Siete meses. Ahí donde mencionaste ahorita, dijiste otro nombre, es ahí en Canadá. ¿Cómo dijiste? Blue. Vancouver. Es una ciudad de allá. Ah, ok. Entonces, llegas con ese propósito, te enganchas. Ah, pues aquí fuga a fumar. Pues la neta, cuando yo llegué para allá, soy como que consentido a mi jefe, o sea, que siempre me ha consentido mucho. Entonces, llego para allá, y mi jefe no creía que iba a pasar a hambre, que yo, que yo... Y pues él tampoco nunca había estado como que lejos de mí, entonces yo era como que... Oye, papá, ¿de qué vamos a hacer una fiesta y la madre? Oye, papá, voy a salir a Seattle, voy a salir a Victoria, a lugares que estaban ahí, de que... A los que viaja la raza de allá, pues. Y... Y era verbo, pues, o sea, yo lo verbia, papá. O sea, y me pongo a pensar de que, o sea, de que... Yo le decía a mi papá los planes que realmente estaban chidos para hacer, o sea, que yo le decía, papá, voy a ir a... A Victoria. Y... ¿Cuánto vale el viaje? Me dijo, no, pues vale 600 dólares. Y me los enviaba, y yo hacía una peda en el depa. O sea, y al final de cuentas fue que... Yo le hablé a mi jefe, oye, papá, ocupo feria. Ocupo feria. ¿Para qué? Es que ando enfermo, le dije. Ando malo. Y mi jefe se acordó que yo tenía un seguro de gastos médicos de la escuela. Y habló a la escuela, oh, que este pleito está enfermo. Oiga, señor, pero es que su hijo tiene dos meses que no viene a la escuela, le dijeron. Y mi jefe me marcó, no, hombre, loco, el sacrificio que hace uno, loco, y la madre de que... Y que a ti te valga ver, te me regresas en el primer camión que... En el primer camión, qué pendejo estoy, ¿verdad? En el avión. En el primer avión que vayas, te me regresas a la verga, compro un boleto para allá, me dice, ya vente. Y yo no me quedé a regresar, yo había agarrado a novia allá, andaba bien en Culichi, y... Y ese día le marqué a mi jefe, en la noche, porque yo ya conozco la hora que mi papá anda a pedir. Y yo le voy a mandar una rola a mi papá para que me deje quedarme a más tiempo de la verga. Y le marqué a mi papá y le tecubo una rolita. Y... Y sí, lo doblé al viejo de cuenta, lo chantajeé. Como los adictos lo hacen, pues lo overvié. ¿Cómo iba la canción? La rolita era la de... ¿Tú la escribiste o era un cover? No, era un cover de los nuevos rebeldes. Era la de... Me llamaron de la escuela, pa' jalarme las orejas, darme las quejas de mi hijo que se portó mal con la maestra. Les dije que quieren que haga, al niño me lo respetan. A quien sacar en lo bravo, de seguro que a su padre, en lo listillo a su hermana y en lo bonito sacó a su madre. Tichel, póngase las pilas y al niño no me regañe.